Se pone a hablar de que yo lo mandé pa' la puta mierda y a venir a decir que me comió Ay si como decía mi mamá jueputo, usted da la mano y se le tragan el brazo completo y después están hablando mierda de usted Por eso es que en casa ajena después de los tres días uno ya huele a mierda Señores pues venimos con la noticia de que imagínese entonces que doña Aida Vitoria le estaba ayudando Que es que un muchacho le estaba ayudando que a pagarle la universidad Entonces se formó severo mierdero porque el man empezó a hablar que ya se lo había mandado por el chilguete Que ya le había hecho la vuelta y la otra salió llorando diciendo que como era posible que no se que Bueno pues resulta que esta china dijo que le había ayudado Si que ella le ayudó que ella le dio pa' la universidad pues quien le regala a uno universidad gratis Quien le da universidad gratis a uno no pues pa' que pero por ahí vamos bien Que la china le dio universidad al man que era como un líder social Que se lo llevó a vivir a Barranquilla a la casa de ella Ja mi jueputa a mí que venga Aida y me diga Willcito vengase a vivir conmigo Ay me dolió el corazón Ay marica me dolió el corazón El corazón es al otro lado Vengase a vivir conmigo pues yo corro Pues el muchacho corrió y se fue a vivir con ella bien chimbal Dijo no aquí fue aquí fue Pues resulta que empezaron a pelear Ay si como cuando yo vivía en Marquetalia en las 200 familias que viví Eso después de un tiempo ya empieza uno a leer a mierda Ya nadie lo quiere a uno Eso pa' que Pero también uno a veces se pone fastidioso Eso si pues resulta que la Aida al parecer Ella dice que tuvieron unas discusiones sencillas Así porque él no le ayudaba a barrer O porque él no apagaba el aire acondicionado Así hasta que ella se dio cuenta que no podían convivir Y le dijo váyase a vivir a Medellín que yo le pago todo Imagínese quien le dice a usted eso Porque yo asumo los gastos Tanto de su manutención como de todo Y decidí pagarle la universidad Pues resulta mamita que ella lo contó así Pero salió la hermana del muchacho a decir La chimba no sea jullera No sea tramoyera mamá Que resulta que es que la Aida Estaba poniendo de sirviente al moreno Pero es que vos lo tenías como cachifo En este vos no tenías empleada de servicio Te estaba jorrando Entonces que prácticamente el muchacho Estaba de sirviente de ella Y que hasta que el muchacho como que se le rebelió Y la otra no le gustó mucho Y entonces lo mandó pa' la puta mierda Y el man fue a decir Que ya se la había mecateado Que ya, que eso ya Ahí sí como dice la tía de Diego Mejor dicho Ahí da victoria Merlano ya dio el ano Ve Ahí eso dejémonos de vainas de mierdas Mire En conclusión Usted en casa ajena A los pocos días Ya huele a mierda Nadie se va a aguantar a otro Si no se aguanta muchas veces A la familia A la familia Ahora se van a aguantar Un hijo de puta extraño Pues le están colaborando Y muchas veces Usted colabora Y a la gente Mejor dicho Usted le colabora Y la gente quiere Es que usted les dé la vida entera Prácticamente nada les vale También depende Si usted anda despotricando Como toda una influencer Por ahí diciendo Que le colabore Y que todo Cuando usted lo utilizó Para hacer videos Que le generaron dinero Como para mostrarse Así como hacen los influencers De hoy en día Que ustedes idolatran Sí, como Como Jonathan Cossio Esos que hacen videos Haciendo ayudas Porque saben que Esos videos Les generan más dinero Esos que utilizan La necesidad de la gente Para generar dinero Pues si eso fue así Pues muy maluco Porque el chino Le estaba ayudando A barrer y atender la cama Y la chimba pues Mi amor El chino Le estaba ayudando A atender la cama Y a barrer La chimba pues Pero no hay gaso Pa' comer con desto